Hola chicos yo soy ARK, bienvenidos una vez más a mi canal, la verdad que estoy muy contento de traerles este vídeo chicos, hace muchísimo tiempo quería traerlo, lo intentaba muchas veces y no lo graba así que hoy lo logré por fin y lo pude grabar así que estoy muy muy feliz por traerles este vídeo y vamos a verlo directamente así que disfrútenlo. Tapa 8 y 18, tengo 2 coronas, vamos a hacer 3 coronas, lo ponemos a luchar, dejamos esos serios que están, me gustan y le damos vamos a intentar en cada etapa primero matar al boss, que sería en este caso rastrador así que apenas active mi mata demonios lo vamos a mandar al fondo porque los de adelante son tanques, no hacen daño, la que hace daño es ella, así que ahí se activó, ahí está perfecto, lo mandamos al fondo, activamos automáticamente caballero de la rosa para atontarla y con nuestra rastreadora le vamos a pegar para atontarle que no me mate el mata demonios vamos a ver, lo encontramos, ahí está perfecto, congelamos ahora, así ninguno de los otros le pega el mata demonios y curamos como está congelada, tiene que morir ahí ya el mata demonios la tiene que matar, perfecto, ya la mató ahora quedan solo los tanques, activamos mata demonios para envenenarlos, curamos apenas podamos, ahí está, activamos caballero de la rosa para que le espere a todos con su escudo perfecto, perfecto, y ahora voy a, simplemente voy a envenenar una vez más con mata demonios y ya no voy a tener ningún poder más no voy a curar porque se tienen que ir curando solos y aprovecho, quiero que les vayan pegando para que se vaya cargando la barra de poderes porque necesitamos llegar a la segunda pantalla con todo el poder cargado a full porque necesitamos tirar la mayoría de los poderes apenas empieza así que voy a dejar que se pegue, me quedo por la duda con la mano arriba de primadona por si necesito curar, pero no va a hacer falta, ahí está, pasamos y ahora aquí tengo que congelar apenas reciban el daño de mata demonios, tengo que congelar a la diablilla, ahí está, y al duende ese que le da vida porque si no le va a dar vida y la va a curar, activo el mata demonios, automáticamente con rastreadora le pegamos para atontarla y terminar casi de matarla perfecto, salen las torres, activo a caballero de la rosa con un timing casi perfecto porque le pego a las tortugas y le pego a las torres de paso aprovecho, me quedo con el doy, curamos, no me fijo en los otros héroes, me quedo arriba de primadona, no me interesan los demás tengo que curar solamente acá, así que curamos de vuelta, ahí está, perfecto y creo que ya no va a hacer falta curar más porque ya con eso pasamos a la otra etapa ahí está, ahí está, muy bien, aquí, apenas tire la inmunidad de ellos, caballera de la rosa para ellos ahí, ahí está, ahí yo congelo, tengo que congelar estas cuatro ahí está perfecto, con caballera de la rosa atontamos acá a rayos carlata primero, donde está, ahí está y con el mata demonios al fondo tiramos veneno y le pegamos a mujer fatal con rastreadora para terminar de matarla voy a esperar para curar, ahora sí curamos muy bien, y ahora apenas pueda activo a caballera de la rosa para contarlas de vuelta ahí está, mata demonios para envenenar y vamos a congelar a rayos carlata que es la única que puede hacernos daño las demás son sanadoras, ir con esta la terminamos con rastreadora y ahora simplemente vamos a curar para asegurarnos que no nos mate ninguno y poder obtener tres coronas y ahí está, perfecto nos salió, así se pasa la etapa Elite 8-18, la última del juego la más difícil, la tenemos por completo con nuestras tres coronas, la verdad que estoy muy contento muy, muy feliz de tener este vídeo en el canal, hace muchísimo tiempo quería traerlo, ahí tenemos nuestras tres coronas así que con eso podemos ir ahora aquí a donde están todos los demás héroes hacemos clic ahí, perfecto, y vamos a poder jugar acá, barrer las etapas en este caso de la 8-18 Elite donde vamos a poder obtener medallas y mejores recompensas para poder subir a los otros héroes muy bien chicos, ustedes se preguntarán por qué estoy tan contento de haber pasado esta etapa de tenerlo en el canal por qué es tan especial este vídeo, es tan especial porque si bien muchos, muchos jugadores la han pasado seguramente no muchos la tienen grabada, por ejemplo, no muchos youtubers tienen esta etapa grabada por eso es muy importante para mí, para mi canal, para nosotros, porque somos una familia es muy importante para nuestro canal el tener este vídeo porque es un orgullo tener algo que muy pocos tienen, es como cuando, no sé, cuando eran chicos se juntaban figuritas que pegaban en un álbum y siempre había un edificio que te quedaba el álbum y te quedaba ese huequito bueno, nosotros tenemos esa, tenemos esa, la que todos quieren, la tenemos nosotros así que estoy muy contento, espero que les haya gustado el vídeo, espero que les sirva para que vean cómo pasarla que sigan los consejos que voy diciendo cuando voy relatando el vídeo, cuando estamos jugando siempre voy dando consejos para que ustedes sepan dónde tienen que quedar los poderes, así que espero que les sirva mucho, para que la puedan pasar y bueno, nos estamos viendo dentro de poco en otro vídeo el que se suscribió, muchas gracias por suscribirse, bienvenido a la familia y el que no lo hizo, está tiempo de meterle un cabezazo a este botón que está por acá, el botón rojo ese que está apareciendo por acá meterle un cabezazo y unita a la familia, nos estamos viendo dentro de poco en otro vídeo, chao 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 ¡Gracias!